Buenos días, queridos niños y niñas de Quinta de Básica A. El día de hoy en nuestra clase de proyectos escolares realizaremos un trabajo maravilloso en nuestro folleto artístico. Recordamos, por favor, que en nuestro folleto artístico hemos desarrollado temáticas sobre el Ecuador, sobre la diversidad de su flora, de su fauna, pero con una técnica de papel reciclado, ¿no es cierto? Que hemos utilizado únicamente papel, hemos utilizado gomas, de pronto un marcador, la tijera o los deditos de ser necesario, ¿no? En esta unidad número cuatro nosotros hemos trabajado la temática del Ecuador es arte. Y hemos enfocado nuestros talentos hacia las cuatro regiones naturales del Ecuador. ¿Alguien me puede recordar cuáles son las cuatro regiones naturales del Ecuador? A ver, gracias, gracias, ¿no? Así no le puede escuchar. Carlos Benjamín. Carlos Benjamín, ¿cuáles son las cuatro regiones naturales del Ecuador? Costa, Sierra, Galápagos y... A ver, vamos. Amazonía, muy bien. ¡De Amazonía! Muy bien. Bien, a ver, chicos. A veces se nos olvida, ¿no es cierto? Vamos, chicos, a ver. Nosotros hemos venido trabajando en nuestro folleto artístico. Quisiera que me muestre de la cámara, por favor, sus trabajos. El que más le gustó, el que le encantó, cómo le quedó. Quiero que me muestre a la cámara, yo le voy a ir fijando para ver sus trabajos. Cualquiera. Pero de todos, profe. De las regiones naturales del Ecuador, sobre todo, ¿ya? Vamos a ver, me fija en la pantalla y yo le voy... Necesitar la carpeta, por eso no subí a su cuarto de mi hermana. Ya subo. Tranquila, Joanita, no se preocupe. Las hojitas de trabajo, sí. ¡Guau, Alexander! Increíble. Muy bien, Jeremy, Adel, muy bonitos sus trabajos. No le vaya a bajar todavía, por favor, ¿ya? Quiero ir fijando. ¡Qué trabajos más increíbles, chicos! Yo voy a proponer hacer una galería, una exposición del arte que usted está desarrollando. Es increíble. ¡Qué belleza esos trabajos maravillosos! No le baje todavía, chicos, que estoy observando todo lo que usted ha trabajado. Es impresionante. Estoy realmente sorprendida de su talento. ¡Qué talento, chicos! ¡Qué maravilla! ¡Qué talento increíble, chicos! ¡Qué talento! ¿Qué es el que no me gustó? Deme un segundito. No le baje todavía, por favor, que estoy fijando pantallas. No le baje todavía. Deme un segundito. No le baje todavía, por favor. Espéreme, espéreme. Por aquí vi otro. No le baje todavía. ¡Guau! Increíble. Esos trabajos maravillosos. Ay, Dios mío. Ustedes sí que son artistas, chicos. Espéreme, 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 espéreme. Ay, qué belleza. ¡Guau! Muy bien. Profe, ya parece que estuviera diciendo como el meme del cóndor. ¡Un cóndor! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Le invito a ver el video nuevamente, porque yo le estoy fijando las pantallas. Le invito a ver el video para que vea que la profe no está exagerando. ¡Qué increíbles los trabajos, chicos! Permítanme felicitarles. Muy bien. Excelente trabajo, chicos. Excelente trabajo. Le felicito. El día de hoy vamos a trabajar en la región que nos corresponde. ¿Sí? El día de hoy estamos... Está pendiente lo que es la región de Galápagos. Por favor, chicos, quisiera que usted me comente si ha viajado a Galápagos, si conoce esta región, qué le parece, qué le agrada. Y si no ha viajado, ¿qué es lo que usted ha escuchado de esta región, ya? A ver, Yadiel. Profe, mi abuelita se fue a Galápagos y yo casi le convenzo para que me lleve a Galápagos si no me llevo. Bueno, vea, qué mala suerte, pero algún momento nos iremos. A ver, Adel, cuéntame. Dicen que ahí tienen una variedad, muchos volcanes, muchos monos, muchas tortugas y dicen que las reglas de ahí no es tomarles fotos ni alimentar a las tortugas o a los demás animales. Muy bien, perfecto. A ver, Helen. Bueno, yo no sé concretamente si me fui, pero mi papá sí se fue y dicen que hay islas, muchos, y hay unas tortugas por ahí. Unas tortugas gigantes, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, Helen. ¿Diego? No se preocupe. A ver, el día de hoy vamos a hablar acerca de la región de Galápagos, ¿sí? Vamos a enfocar nuestro trabajo y el día de hoy vamos a trabajar de preferencia con papel, con papel de colores, lo puede recortar con tijeras o con los deditos, con goma. Pero yo quiero que usted trabaje, ya, yo quiero que usted trabaje de preferencia con papel, por favor, porque es una técnica que hemos venido desarrollando desde el inicio. Si usted desea realizar de pronto con algo de tempero, marcador, pinturas, lo puede hacer. Pero quiero que utilice el día de hoy en su mayoría papel, ¿ya? Aquí vemos algunos de los paisajes de nuestra región de Galápagos. Paisajes únicos, ¿no es cierto? Mágicos. Y parecen irreales, pero no, en verdad el paisaje es así, maravilloso. Aquí tenemos una tortuga gigante, ¿sí? De las islas Galápagos y algunas otras especies. Usted conocía este dato importante. En Galápagos es prohibido llevar mascotas, todo lo que son perros, gatos. ¿Por qué? Porque ellos tienden a comerse los huevos de pronto de las tortugas. O también dañan y modifican lo que es el ecosistema, ¿no es cierto? Como es un área protegida porque es única en el mundo, entonces se la cuida muchísimo. Como decía la compañerita, no se le puede dar de comer a los animales, ni tocarlos a pesar de su cercanía. Están cerquita, al lado nuestro, pero usted no los puede tocar. Dígame, Ariel. ¿Sabe que también no se les lleva a los perros ni a los gatos porque pueden llevar enfermedades? Muy bien, Ariel, exacto, muy bien. También porque los gatos saben cazar a las aves. Así es, Yadiel, muy bien, qué inteligentes que son. Vamos a trabajar el día de hoy, por favor, en el proyecto artístico. Usted va a trabajar con su lapicito para hacer un boceto y va a ir trabajando en su mayoría con papel. Pero si usted tiene otro tipo de material, también lo puede utilizar. En cuanto a las témperas, de pronto evitarlo o medir el uso porque de pronto ya para dibujo le falte. Y después la profe nos va a decir, pero ya se han terminado las témperas. Y vamos a ir mezclando con un poquito de agua para que se disuelva bien. ¿Ya? ¿Yeremy? También se puede colorear. Como usted quiera, como usted quiera, pero como le digo, trate de utilizar papel. Así que volvemos a la técnica del papel. Como usted quiera. Esa tenemos que hacerla. No, no, usted puede hacer la que desee, ¿no? La que usted guste. Yo solamente le he querido compartir algunas imágenes, nada más. Solamente unas imágenes. Pero usted va a realizar esa actividad. Pero, profesora, ponga esa la del pájaro que está dibujando. Ah, ya. Ah, perfecto. Perfecto. No se preocupen. También podemos dibujar, ¿no es cierto? Como usted guste, mi vida. Como usted guste. Pero quiero que usted decore o realice esta actividad con un papel. Con un papel de colores o con un papel de pronto reciclado. ¿Sí? Bien. Bien. Me voy a ir aquí a la Lapa Bagos porque dice que hay tiburones. ¿Puedo hacerlo original? Puede hacerlo como usted quiera, Dieguito. Es una vez que me pasó hace, cuando me fui como que a la playa, antes de la pandemia. Ya. Entonces, estoy chiquita y no sabía nada y no puedo seguir, no, no sé nada aún. Pero yo estaba con flotadores y ahí nos salimos de la playa y escuchamos como gritos. Entonces, ah, ya, volteamos y vimos que unos señores estaban cogiendo unos peces globos. Ya. Esos peces globos que tienen veneno. Listo. Bueno, chicos, vamos a continuar. Le voy a dar unos minutitos, por favor, para que usted lo realice. ¿Sí? Profe, ese dibujo de ese pájaro es un animal que tiene las patas azules. El pájaro de patas azules. Sí, ese es. También tiene un poco de su pico azul. Así es. Profe, yo tengo una técnica que me sirve siempre, ¿sabe cuál es? ¿Cuál será? Dibujar en el papel, ¿cómo es que le voy a recortar? Y va a ser como piezas, ahí les pego las piezas y me queda fácil. Así es, nosotros hemos venido realizando esa técnica, ¿no es cierto? En las actividades anteriores. Por eso, chicos, por favor, le pido que usted realice esta actividad muy minuciosamente, que lo haga con toda la dedicación. No sé si ya adelantó, veo que ya están adelantando. A ver, muéstrame, por favor. Profe, la muestra a una personita que bajó. Profe, ¿no ofrecemos los animales de Galápagos o solo el paisaje? Como usted quiera, chicos, ya es creatividad de cada uno, lo que usted guste hacer en su paisaje. Profe, hablando de animales, ya bajo mi animal. Bueno, Adel, por favor, quiero verle trabajando. Adel, muéstrame a la cámara si usted ha avanzado algo, por favor. Le voy fijando pantallas. Si usted realizó el boceto, me muestra, por favor. Profe, ¿sabe qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Mi abuelito se fue a Galápagos, tiene los magnetos. Y les voy a, como, hacer la silueta. Profe, ¿puede poner otra vez el dibujo? Ah, muy bien, perfecto. Ya le voy a ubicar. Únicamente quiero que me muestre en la cámara qué estudiantes ya están avanzando con el boceto. Vamos, muéstrame en la cámara, por favor. Aquí vemos, Sebastián está trabajando con lo que es papel. Joanita ya tiene el boceto. Tú dibujaste, Joan, qué hermoso. Muy bien. Yo, profe, estoy trabajando con Fomix. El Fomix yo le uso más, ya que, ya que de lo que es blando, cuando le guardo, no, las hojas no le están arrugando. Bueno, con Fomix no hemos trabajado por el costo, porque necesitamos silicona, por el tipo de textura. Y lo que quiero es que usted vaya dibujando, vaya realizando esta técnica con papel, ¿no? A Helen también está muy concentrada, muy bien. Sí, alguna, sí, debe haber. A ver, vamos, le voy a ir observando, por favor, ¿sí? Perfecto, chicos, bueno. Eso es. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la región de Galápagos. Usted puede incluso buscar información, buscar imágenes, buscar papel de colores para adecuarle. Por favor, ¿sí? Listo. Sí, el cine es de Galápagos. Sí, y va a irle, va a poder ir investigando y va a ir adecuando, por favor, ¿ya? Mientras tanto, yo le voy a compartir un video, por favor, para que usted pueda tener una idea más amplia acerca de lo que son las Islas Galápagos. Presten mucha atención al video, por favor. Espero que le haya gustado muchísimo este video. Les veo que están juiciosos trabajando. Aún tiene un tiempo, por favor, para trabajar. Recuerde que tiene que dejar recogiendo todos los materiales una vez que finalice. Y esta actividad la va a subir a la plataforma y también al portafolio. ¿Listo? No sé si alguien ya le puede mostrar a la cámara. ¿Por qué usted me mandó una tarea de la anterior tarea de la región Costa? Sí, y con lo que estaba con problemas en la plataforma, ese momento no se estaba reconectando. Entonces, tuve que postergar el día de hoy al activo también, ¿ya? Perfecto, chicos, de excelente trabajo. Muéstrame a la cámara, por favor. Muéstrame a la cámara si usted está avanzando. Muy bien, muy bien, bueno. Eso, ya tiene sus bocetos muy bonitos. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. ¡Gracias!